En el lenguaje de Guanajuato, un dinastia madrazo Sonido Nueva Dinastía Vámonos a los... Vámonos a las románticas del destructor Siempre he de recordar Lluvielada al caer En la oscuridad, un rostro aparece Estas son las románticas del destructor Llega un nuevo amanecer Para Joel Rodríguez Allá en el peñino de los baños El cachis Y en su mirar Observó lo que fue No supe interpretar Felices momentos Oh, Mendy Viste aún sin pedir Nada cambió Pero te rechazé Oh, Mendy Me besaste Calmaste Las románticas del destructor Nueva Dinastía Vamos a echarles a... Esas son las románticas del destructor para ustedes Esta noche Hasta allá del tiempo estoy Y aquello lloro hoy Dice Preso en confusión De este mundo así Vuelvo a recordar Aquella tristeza Oh, Mendy Un nuevo amanecer Yo llego a mi canalito Rodrigo Borgués La gente de Cielo de Borgués Allá en Puebla Y en su mirar Observó lo que fue Para ese chiquilín Recordando su rosa Que tengan una excelente noche Cecilia Briseño Oh, Mendy Viste aún sin pedir Nada cambió Estas son las románticas del destructor Me rechazé Oh, Mendy Me besaste Calmaste Mi angustia Carajo, mi Se discute con todos Los miércoles Oh, Mendy Pura Nueva Dinastía Casitas Arenal Tony Montana Mi carnal El Gordo Toda la banda de Casitas Arenal Hoy y siempre Sonido Nueva Dinastía Mira si estoy loco Por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a echarle sabor Vamos a decirnos la verdad Buenas noches, mi claus Buenas noches Para mi esposa Elizabeth Con mucho amor Por saber decirlo de una vez Preso de su amor Puedes tú ser libre ¿Cómo dice? Mientras yo soy Preso De la cárcel de tus besos Las románticas del destructor Nueva Dinastía Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Saludos a esa puerta Eduardo Moreno Toda la banda de León Guanajuato Las románticas del destructor Mándame un saludo Para las vírgenes de Nesa Para Beto Segundo Para las vírgenes de Nesa Saludos con la voz de ardilla Que me haya sentido Lo que siento por ti Esa tarde para Julia Silva Y Marjorie Para Lore B.C. Saludos Nueva Dinastía Para la gente del barrio de Vista Hermosa Allá en León, Guanajuato Cristian Alejandro ¡Vámonos! Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación ¡Vámonos! Amor No puedo evitar Mi carnal Sergio Viveros Ponerme a llorar Esta noche Mi carnal Sergio Viveros ¡Vámonos! ¡Ay, rey, rey, rey! Son mis lágrimas Mis qué? Mis lágrimas Lágrimas Por ti Las Románticas del Distrito Las Románticas Las Románticas del Distrito Cristian Alejandro Gómez Que buena música toca Nueva Dinastía Pasando rica la cuarentena con buena rola Muchas gracias Tony Montana Para la Nueva Dinastía Y Casitas Arenado Allá nos vemos en diciembre Sonido París Y Vita mi carnal el gordo El destructor confirmado En la pared Tanta dulzura Diluyéndose En el tiempo Tantos otoños Contigo Y sin ti Vámonos Sergi que viveros Para mi carnalito Sergi que viveros Déjame llorar Sergio Mi carnal Allá en Cozumel ¿Cómo dices? Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Maribel González Todas las podongas Mis aijadas Mis aijadas Las románticas del destructor Nueva Dinastía Un imposible silencio Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de yema Y vas volando dormida Un imposible silencio Enfureciendo mi vida Con una lágrima Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Déjame llorar Oh, déjame llorar Por ti El gordo Casitas arenas Échale sabor Las románticas del destructor Tómame en tus brazos Embriágame de amor Una noche fría Una noche húmeda Abandonados Plus Santa Catarina Claudia de Huerta Eli B. Fernández De la mía Y dame un beso Sin fin Las románticas del destructor Hasta la próxima Paco Pacorro Que descanse banda Que descanse Nos vemos el próximo miércoles No me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le temo Abrígame Suélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única Mi vez Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Sabor Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Las románticas del destructor Nueva dinastía Con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Dice de corazón La nueva dinastía Y mi carnal Fer Borroco Optefé Casitas Arenal Para el Tony Montana Muchas gracias Muchas gracias mi carnal Saludos para Jimmy Estefanny La de Mujer Prohibida La pusimos Estamos en las románticas El maestro Polo Montañez Así lo recordamos La música es el alma De todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Disfrote la música Son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo De mi mente Porque ella sabe Todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso Se apruebe Las románticas del destructor De Colombia Con mi amor Zayda Para México y el mundo Buena transmisión José Luis Castillo Pineda La romántica es el destructor Por olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más Que hay La piedra venenosa No te deja ver Te siento Vamos a compartir Apenas conmigo Ya Pinche Bogotá Dice ¿Cómo dice? Ven Y cuéntame la verdad De tu edad Esa noche Bueno pues jóvenes Vamos a cerrar el bloque Jóvenes Con un tema dedicado especialmente Jóvenes Jóvenes